Cuando yo estuve en La Voz México, o sea, te llevas todo, todo el día. Yo en ocasiones íbamos a llamados como de las 9 de la mañana. Teníamos que estar mucho antes. Yo no conocía tanto su historia de Miguel Bosé ni de Beto Cuevas. La verdad, como que yo decía... Entonces yo recuerdo que estábamos esperándola y de hecho se tardó bastante en llegar Jenny Rivera. Yo recuerdo que fui como dos semanas antes de que falleciera Jenny Rivera. Pero me comentaron algo un poco... No sé si creerlo, pero me comentaron algo de Jenny Rivera y de Paulina Rubio que yo me quedé con cada día. ¿Es verdad? Hola, hola amigos. Yo soy Eduardo Leco y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren de lo mejor porque yo me encuentro muy aburrido, pero bueno, también muy, muy bien. Pero bueno, eso no importa. Espero que ustedes también se encuentren de lo mejor. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, les voy a platicar mi experiencia en La Voz México. Y bueno, pues mejor sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Y bueno, pues todo comienza desde que yo asisto a Sabadazo. Las personas que animan los programas de televisión, bueno, pues en este caso las personas que animaban al público de Sabadazo, yo tenía su contacto porque yo hacía en ese tiempo excursiones. Mi mamá tenía una escuela de belleza y yo llevaba a todas sus alumnas y amigos conocidos a Televisa. Entonces yo tenía el contacto de los animadores o de las personas que se dedican a juntar al público de ciertos programas de televisión. Y bueno, pues en ese entonces, yo me acuerdo que la primera temporada de La Voz México yo tenía muchas ganas de ir, pero la verdad no habían como artistas que me llamaran bastante la atención. Pero bueno, ya cuando empezó la segunda temporada y me di cuenta que estaba Jenny Rivera, Paulina Rubio, Miguel Bosé, Beto Cuevas y Jaqueline Bracamontes, en este caso en la conducción. La verdad sí me llamó mucho, mucho la atención. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a La Voz México, solamente fue mi hermana, mi mamá, creo que mis tías, mi abuela y yo. Bueno, el chiste que fuimos, la verdad sí les voy a ser muy, muy sincero. Pero asistir a un programa televisión, cuando es en vivo yo creo que es más padre, porque sí te dejan tomarte fotos con los artistas, con los participantes. Pero cuando es un programa grabado, no te dejan sacar el celular, no te dejan tomar fotos, no te dejan hacer absolutamente nada. Y la verdad sí es un poco más largo, porque si sale algo mal, lo vuelven a grabar. Entonces yo recuerdo que la primera vez que fuimos fue a la etapa de las audiciones, la segunda temporada, como les comento, cuando estuvo Jenny. Y la verdad es una de las etapas que más me gusta de La Voz México. Y bueno, posteriormente ya fue cuando yo le comenté a estos chavos que si yo podía llevar a personas a Televisa, bueno, en este caso a La Voz México, a ver La Voz México. Y pues me comentaron que sí, lo único que tenía que llevar a más de 40 personas, creo, más o menos. Y bueno, el chiste que ya juntaba a mis grupos, a mi equipo de personas para entrar a La Voz México, bueno, al programa. Y en este caso nos dan como preferencia, preferencia en lugar del público, preferencias para entrar, echarle a la chelele. También otra de las desventajas de asistir a un programa de televisión es que, por ejemplo, cuando yo estuve en La Voz México, o sea, te llevas todo, todo el día. Yo en ocasiones íbamos a llamados como de las 9 de la mañana. Teníamos que estar mucho antes porque teníamos que entrar como a las 8, sí, más o menos. Teníamos que llegar allá a Televisa San Ángel como a las 6 de la mañana. El chiste es que te llevas todo, todo el día. Hubo una ocasión donde entrábamos, bueno, llegábamos ahí como a las 7 de la mañana y llegamos a mi casa como hasta las 11, 12 de la noche. Porque eran audiciones y la verdad se la pasaron todo, todo el día grabando, 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 grabando. Y la verdad sí, sí es muy padre, pero sí es muy tedioso porque, como les comento, no te dejan sacar el celular, no te dejan casi ir al baño. O si te dejan ir al baño es cada media hora y, de hecho, o sea, es cada como corte, cada corte. O sea, no te dejan como salir tal cual al baño a la hora que tú quieras. Y, de hecho, tampoco puedes comer o no. Creo que sí puedes comer, pero muy escondida. No recuerdo muy bien porque en otras producciones yo recuerdo que nos daban como un desayunito, pero no fue en La Voz México. Pero bueno, en este video vamos a hablar solamente de La Voz México. Y la verdad yo les voy a ser muy sincero, de la primera, bueno, más bien de la segunda temporada, a mí no me caía bien. O más bien, yo no conocía tanto su historia de Miguel Bosé ni de Beto Cuevas. La verdad, como que yo decía, Beto Cuevas no la había escuchado tanto y Miguel Bosé sí, pero no me gustaba. Este, ay, los perros. Pero bueno, no me gustaba tanto Miguel Bosé, no sé, no me gustaba tanto, de hecho. Pero la verdad, en los cortes comerciales que tuvimos oportunidad de platicar con ellos, de convivir con ellos, mi perspectiva hacia Miguel cambió y hacia Beto Cuevas también. Porque a pesar de que no los conocía tanto, a pesar de que no soy su fan y nada por el estilo, la verdad los admiro bastante porque son unas personas muy, muy chéveres. Y la verdad, conocer a Paulina Rubio, o sea, yo sí sigo a Paulina Rubio, no soy tampoco su fan, fan, fan. Pero sí me gusta, o sea, se me hace una chada hermosa. Es una muñequita de porcelana, o sea, chaparrita. Bueno, no tan chaparrita, pero sí baja de estatura. Hermosa, o sea, hermosa, hermosa, hermosa. Que yo siento que si tú la tocas o la tocamos, como que se rompe. Y pues de Jenny Rivera, la verdad, sí, sí era como muy fan. No, tampoco tan fanático, fanático, fanático como mi hermana, como mi mamá, como mi tía. Pero sí me gustaban sus canciones. No, o sea, yo iba a La Voz México por ellas dos, en especial por Jenny Rivera. Y la verdad, yo recuerdo que cuando vimos entrar a Jenny Rivera al escenario, la verdad, o sea, iba entrando con su bastón. Sentimos feo mi hermana y yo, o más, creo que mi mamá y mi hermana. Porque ellas anteriormente habían asistido a un concierto de Jenny Rivera. Y pues obviamente sí vieron como la diferencia de postura, más que nada. Y sí sintieron feo. También me gustó mucho conocer a Jacqueline Bracamontes. Yo la verdad no la conocía. Y está muy, muy guapa esa señora. Está muy guapa. Y en general, creo que fue una experiencia muy padre ir a esta temporada, que fue la dos de La Voz México. Yo recuerdo que también, este, como en diciembre del 2012, o no, creo que a finales de noviembre del 2012. Como dos semanas antes de que falleciera esta Jenny Rivera. Este... Bueno, no, yo creo que eso se los voy a dejar hasta el final. Porque la verdad me comentaron algo, algo fuerte. No creo que algo fuerte, pero me comentaron algo un poco... No sé si creerlo, pero me comentaron algo de Jenny Rivera y de Paulina Rubio, que yo me quedé con cara de... Es verdad. Pero bueno, eso se los voy a comentar hasta el final. Posteriormente, aquí yo acudí a la segunda temporada de La Voz México. También acudí a la tercera. Donde estaba Alejandra Guzmán, Luis Sini Yandel, Marco Antonio Solís y David Bisbal. Yo también de esos cuatro coaches como tal... Sí conocía a los cinco en este caso, ¿no? Yo recuerdo que ahí también fui a las batallas. Y me gustó mucho porque eran cuando estaban los co-coach. Y también teníamos en esa vez que fuimos, nos tocó hasta enfrente, hasta enfrente. O sea, atrás de los coaches y hasta enfrente. Fue algo muy padre porque yo recuerdo que en los cortos, cuando tenían que entrar otro... O los otros integrantes, recuerdo que se acercaban a convivir con nosotros. Y en una de esas, le pedí el autógrafo a Alejandra Guzmán. A Luis Sini Yandel, no me acuerdo cuál de los dos. Y también me dio su autógrafo la co-coach, Patti Cantú. Que de hecho, a ella, yo recuerdo que todos estamos así como gritándole para que viniera a saludarnos. Y se fue directamente a mí. Me dio un besito en el cachetito. Y me dio su autógrafo. Pero de hecho, creo que yo le di la hoja. O le iba a dar la hoja, pero ya íbamos a grabar. Iba a comenzar a grabar. Se fue a sentar. Y ya cuando otra vez fue el corte, regresó. Y ya me firmó directamente a mí. Y yo sentí muy padre. Fui el elegido. Tampoco soy tan seguidor de Patti Cantú. Pero la verdad, se me hace una persona muy, muy sencilla. Luego, luego te das cuenta cuando un artista se cree mucho o no se cree. Y creo que eso es de mucho, mucho, mucho de valorar. Entonces, en esa temporada también fuimos a musicales. Que de hecho, yo recuerdo que fuimos al musical de Wissley y Andel. Los musicales casi no me gustaban. Porque prácticamente nada más corres el riesgo de ver a uno o dos artistas. Y prácticamente es para grabar el musical. El pedacito que sale en la tele donde cantan ellos. Entonces, yo recuerdo que nada más nos tienen así como, como mensos. Así para arriba, para abajo, baila, grita, canta y toda la cosa. Yo recuerdo que esa vez fue uno de mis tíos. Y él iba, él y su familia iban a ver específicamente a David Bisbal. Y desafortunadamente nos comentaron que no iba a grabar David Bisbal. Solamente iba a grabar Wissley y Andel. Y la verdad, sí, así me dio bastante pena. Porque yo, yo no sabía quién iba a ir a grabar el musical. Pero ya hasta ese momento nos comentaron que Wissley y Andel. Y, este, sí es muy cansado. De hecho, hay una parte donde son los quesos. Que son donde la gente está parada. Y ahí me tocó esa vez. Y la verdad, sí es un poco cansado. Es un poco estresante. Que de hecho, en los musicales sí es un poco más, más, este, cortico. Pero bueno, no tanto. Porque la experiencia que les voy a contar al final fue de un musical. Creo que en realidad eso es como en general. O sea, tanto en la primer, bueno, la primera vez que yo fui. Y la segunda vez que yo fui. Respecto a las temporadas que fue la temporada 2 y la temporada 3. No cambió en nada. O sea, te puedes llevar todo el día grabando. Te puedes llevar la mitad del día grabando. Y en ningún, o sea, nunca me tocó que nos dejaran tomar las fotos con los artistas. Sí puede, o sea, como que sí puedes tomar foto. Pero si te cachan, o sea, sí te quitan el celular. Y hace que borres el contenido. Porque pues obviamente esos programas son grabados. Y no pueden salir nada, nada de material. Y la verdad, nosotros pues sí la disfrutamos un poco. Porque pues íbamos como con Conecte. Íbamos como con personas que nos daban privilegios en algunas ciertas cosillas. La verdad, me gustó mucho asistir a La Voz México. En este caso, a la de Televisa. Desafortunadamente a la de TV Azteca no he podido acudir. Que de hecho el año pasado cuando empezó en TV Azteca. Mi abuelita tuvo la oportunidad de ir a ver La Voz México. Y desafortunadamente yo no pude ir. Yo la verdad la envidio bastante. Porque ella conoció la hermosura de Belinda. Que yo la verdad tengo ganas de ir a La Voz México de TV Azteca. Porque sí, pues obviamente Belinda es Belinda. Es mi gallo en este caso. Pero pues bueno, solamente le estoy hablando de La Voz México. Pero de Televisa. Y bueno, ya recuerdo que posteriormente a esas temporadas. En la temporada 4, si no mal recuerdo, donde estuvo Ricky Martin. También quería ir porque mi mamá es súper fan de Ricky Martin. Y le mandé mensaje a mi contacto que tenía en Televisa. Y desafortunadamente me comentó que ya no estaban en esa producción. Y que ya no nos podían hacer el paro de agilizar nuestro acceso. De tener este pase directo y chalala, ¿no? Pero yo recuerdo que llené una trivia por internet. Y gané un pase doble. Yo dije, bueno, pues voy a llevar a mi mamá y a mi hermana. Y nos vamos, ¿no? Pero yo recuerdo que creo que en ese tiempo yo estaba en la universidad. Y desafortunadamente me tocó estar en semana de exámenes. Y ya no pude ir. Ni modos. Dejamos perder las entradas. Ya no pudimos ir. Y eso fue lo que en realidad pasó. Y ahora sí, vamos, 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 vamos. Pues a la parte final de este video. Donde les comenté que la última vez que yo fui a La Voz México. De la temporada 2. Donde estuvo Jenny Rivera. Yo recuerdo que fui como dos semanas antes de que fallecería Jenny Rivera. Que fue como a finales de noviembre. Nada más fuimos tres personas en total. Dos amigas y fui yo. Fue un sábado. Fue un musical. Y ese musical era de Jenny Rivera. Entonces yo recuerdo que estábamos esperándola. Y de hecho se tardó bastante en llegar Jenny Rivera. Entonces pues atrasó toda la grabación. Estábamos ahí un poco desesperados. Y bueno en ese momento llega Jenny Rivera. Este pues para Androsilla ¿no? Bueno no para Androsilla. Pero normal o sea sin producción. Y grabó. Bueno como que ensayó dos, tres veces. No me acuerdo que canción cantó. Pero fue un musical. Y ya el chiste que ensayó. Y en el ensayo. Enfrente de nosotros va entrando. Esta Alejandra. Alejandra. No me acuerdo su nombre. Pero por aquí les voy a dejar una foto. Que fue una de las participantes de la temporada uno. De La Voz México. Que de hecho se parece mucho como el estilo de Jenny Rivera. Y va entrando y se va sentando enfrente de nosotros. Y yo. Eduardo hace su oso. Y le pregunta. Oye ¿cómo es Jenny Rivera? Es muy estricta tenerla de coach. Y ella me dijo. Sí. O sea como que me dio el avión. Pero ya después me di cuenta. Y yo dije. No manches. Ella no estuvo con Jenny Rivera. No pero bueno. Un chiste que me dio pena. Me dio risa. Y en eso. Las personas. Las animadoras. Que estaban ahí. Animando al público. Nos comentan que nos teníamos que pasar. Enfrente. Porque no había tanta gente. Entonces tenían que llenar como espacios. Para que se viera. Llena la televisión. Entonces nos pasan. Y ahí estábamos muy pocos. Muy pocas personas. Entre ellos nosotros tres. Y en eso nos tocó. Que se sentara al lado de nosotros. Una de las personas que anima al público. Y estábamos platicando ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté. Oye ¿y cómo es Jenny Rivera? Y él me dijo. No hombre. Es súper especial. Así me dijo. Es súper especial. Y dije. No. No te creo. Le digo. Usted ve que es muy buena onda. Me dice. Sí es buena onda. Dice. Pero. Dice. Es muy muy especial. Vaya. Dice. De hecho. Con decirte que. Está Paulina Rubio. Al momento de bajar de su camioneta. Y así. Pide como. Diez escoltas. Para que nadie la toque. Y Jenny Rivera pide como el doble. Entre quince y veinte escoltas. Y sí es muy muy especial. Y dije. ¿Qué? Yo no. Yo la verdad. Ese. Cuando. Cuando. Cuando me comentó eso. Yo la verdad. No lo creía. Porque. Pues yo sí tenía a Jenny Rivera. Un poco. Pues catalogada de otro aspecto ¿no? Pero. Eso fue lo que me comentó él. Y la verdad. Pues tampoco lo puedo asegurar. Pero fue lo que me comentó. Y pues. Yo creo que. Sí le creo un poco. Porque pues él trabajaba ahí. Y la mejor también. O sea. A lo mejor él lo veía mal. Pero. Yo quiero creer. Que en ocasiones. También se cuidan ellos. Porque a lo mejor. Luego hay otra gente que. Que trata de hacer maldades ¿no? Y no sé. Pero es lo que me comentó. Pero bueno. Ya posteriormente. Yo recuerdo que. Como a las dos semanas. Que fue. Exactamente el domingo. Que falleció Jenny Rivera. Ese día exactamente. Mi hermana. Mi mamá. Y yo. Íbamos a ir a un show. En vivo. Que de hecho. A un show en vivo. Nunca. Nunca fuimos. Siempre me quedé con ganas de ir. Porque. Pues por lo regular. Eran las finales. Las semifinales. Y este. Y sí era muy complicado. Si tira uno. Porque era como más familia. Entonces. Esa vez que yo. Tuve. Oportunidad de ir. La verdad. No pudimos acudir. Porque teníamos. Un compromiso. Y nos dimos cuenta. Que pues. Ya había fallecido. Y la verdad. Si nos quedamos. Con muchas ganas de ir. Y más que nada. De estar ahí ¿no? En este caso con Jenny. Y la verdad. Si fue un golpe. Muy fuerte. Para mi hermana. Y para mi mamá. Cuando escucharon eso. Pero pues. Eso fue lo que yo les quería comentar. No sé si sea verdad. Lo que me comentaron. De Paulina Rubio. Y de Jenny Rivera. Pero bueno. Eso es lo que a mí me comentaron. Pero bueno. Eso es lo que a mí me comentaron. Y eso es mi experiencia. Como tal. A mí se me gustó. Acudir. O tener esta experiencia. En la televisión. Siento que es algo. Muy padre. Pero la verdad. Si en ocasiones. Como que te llegas. A aburrir un poco. O a desesperar un poco. Porque si es mucho tiempo. Y como les digo. También va a depender mucho. De la producción. O sea. En ocasiones. Uno son muy estrictos. Y de hecho. Creo que disfruto más. Los programas en vivo. También algo que te puedes dar. Mucha cuenta. Es que hay mucha edición. Y creo que a la televisión. Ya le vale. Le vale madre. La edición. Porque. Por ejemplo. En este caso. Las audiciones de la voz. México. En ocasiones. Cuando es el primer capítulo. El segundo capítulo. El tercer capítulo. Como que no hay continuidad. De la vestimenta. O sea. Como que les vale. Y van metiendo como. Como grabaciones. Así al chachas. Y antes. No sucedía eso. Una televisión. O sea. Antes. Era como de que. No. Tienes que vestirte igual. Para que. Por lo menos. En el programa. Uno. Salgas vestido igual. En el programa. Dos. Diferente. Y así. Pero creo que es. Como que. Un poco de la diferencia. Que yo noté. Entonces. Creo que eso es en realidad. Lo que yo viví. Y la verdad. Si les recomiendo. Si tienen la oportunidad. De acudir a un programa. En vivo. Pues háganlo. La verdad. También es como para cotorreo. ¿No? Para cotorreo. Y pues es padre. Porque también conoces. Muchas celebridades. De la televisión. Y eso también es padre. Y ahí también te das cuenta. Mucho. Quién si merece la pena. Seguirlo. Y quién no. Pero bueno. Pues eso es todo. Espero que. Que me haya dado a entender. Porque siento que hablé también bastante. Y ustedes si tienen alguna duda. De lo que yo viví. En La Voz México. O si ya fueron. A algún programa. De La Voz México. Ya sea de Televisa. O de TV Azteca. Pues déjenmelo saber. En los comentarios. Para que yo los esté respondiendo. Y también. Si ustedes pensaron. Que yo. Les iba a contar. Mi experiencia. De La Voz México. Cantando. Pues no. No es así. O sea. Yo no canto. Ni en la regadera. Pero pues sí. Si acudo. O acudí anteriormente. Pues a varios. Amigas de televisión. Y si les gustó este video. También denle manita arriba. Y compártanlo. Con todos. Todos. Todos sus amigos. Y bueno. Pues también recuerden. Seguirme en todas mis redes sociales. Y suscribirse a mi canal. Activando la campanita de notificaciones. Para que tenga la dicha fortuna. De ver mis videos recién saliditos. Del ordenador. Y pues nada. Recuerden que nos vemos la próxima semana. Por el mismo canal. Pero en diferente hora. Y que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Chau.